Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en el marco de la fecha 13. Uno de los animadores del campeonato, el equipo de central que está ahí nomás, segundo a dos puntos de boca. Que si gana se pone puntero, con muy buena campaña. Los de Chacho Coudet, que es un técnico debutante. Y Lanusque, complicado, porque está alternando buenas y malas, y bastante malas últimamente. Está décimo sexto con 16 puntos apenas, digamos un punto por partido. No, no, décimo sexto, 12 casi, un poquito más. Bueno, en la fecha 12, Central le ganó a Chicago en la cancha del Torito por 2 a 0. O sea, perdió 2 a 0, digamos, de local. Y el equipo de Lanusque empató 1 a 1 con Tigre de local ahí en la fortaleza. Así que Central quiere ganar y ponerse en la punta. Y el equipo de Don Mellizo quiere ponerse un poquitito arriba, porque ya lo están mirando de costado. Central va a ir con las probables formaciones del equipo Canalla. O Mauricio Caranta, Víctor Salazar, Xegimar Pastor Gómez Andrade, Alejandro Donati, Cristian Villagra, Neri Domínguez, Franco Servi, uno de los mejores jugadores que tienen. Gustavo Colman, Fernando Barriendos, Jonás Aguirre y Marco Ruben, para mí el mejor delantero de los 30 equipos hoy en día es Ruben. El Godo Coudet es el técnico. Y el Lanusque de los Mellizos va a ir con Monetti, Araujo, Diego Barizone, Gustavo Gómez, Maximiliano Velázquez, Víctor Ayala, Jorge Ortiz, Nicolás Pasquini, Oscar Benítez, Lucas Melano y la autora Costa, los de Guillermo Barros Esqueloto. Vemos 40% para Central, por ser local y todo, 50% para el empate y 40, 50 y 10 para el Lanusque, no lo vemos hacer mucha fuerza ahí para ganar, ¿no? Empatar, se puede empatar el partido, no lo veo para ganar, a pesar del 4-3-3 que pone en Mellizo, no lo vemos, lo vemos medio complicado el equipo, aparte del punto de vista anímico no lo veo bien, así que vemos. Estadio Gigante de Arroyito ahí en Rosario, Patricio Lusto el árbitro, 17-10 la hora de inicio. Vamos a ver si se puede poner puntero el Canalla, o si le da un dolor de cabeza a los Mellizos, le da un dolor de cabeza al equipo de Coudet, que un equipo juega bien, se defiende bien y contragolpea de la mejor manera al equipo de Central, y así que está para pelear arriba tranquilamente. A la derecha se suscribís al canal, abajo tenés para visitarnos en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.